HALO HALO RAMSTEIN FANS Honestamente no tenía pensado este video, no estaba ni cerca de planear un video sobre este disco Es más, pensé que no era necesario como muchos otros que he subido al canal Pero de verdad han sido muchos los suscriptores que me piden que hable de Rarity Titten ¿Por qué? No lo sé En fin, con este video continuamos con la sección Ranch Time para Doomies Bienvenidos a InderDunkelheit, hoy hablaremos de supuestas rarezas Es probable que este video sea el que menos trabajo me costará hacer Pero bueno, ya saben que mi nombre es Safe, no va a ver, comenzamos Para empezar, creo que el error principal de algunos fans es pensar en este disco como un lanzamiento en solitario O un lanzamiento especial para dar a conocer canciones de la banda que nunca fueron lanzadas Esto no fue así El disco Rarity Titten no fue lanzado en solitario No cuenta como disco de estudio Ni tampoco incluye rarezas como su nombre lo dice Ok, puede que para una persona que no conoce a fondo a la banda Que apenas se está familiarizando con ella O solamente ha escuchado los discos de estudio Estas canciones pueden parecer raras Pero no, la verdad es que no lo son Cada una de estas canciones Bueno, excepto una, pero ya llegaré a eso Fue lanzada en singles, ediciones especiales y demás material de Rammstein Ya he hablado en distintos videos de muchas Si no es que todas las canciones que vienen en este álbum Es más, hace poco más de un año subí un video en el que hablaba de las canciones de los discos Que se lanzaron para conmemorar el 21 aniversario de la banda Ahí, por supuesto, hablé de Rarity Titten Pero aquí vamos de nuevo Para que no queden más dudas Esta colección fue lanzada en el año 2015 E incluye una remasterización de los 6 discos de estudio en formato vinil Y sumado a ello, el dichoso Rarity Titten Este por su parte contiene 2 viniles con 16 canciones de la banda Que como ya dije, fueron lanzadas previamente en algunos singles y versiones especiales de los discos De esta manera, tenemos For Your Rider, canción que se remonta a los inicios de la banda Y lanzada en 1997 en el single Engel Fan Edition Wilderwein, también se incluyó en este sencillo Y además la pudimos escuchar en el Live Aus Berlin Das Model y Cocaine Ambas canciones fueron lanzadas también en 1997 Y estas fueron incluidas en el single de nombre Das Model Stripped El cover que la banda hizo a Depeche Mode Lanzado en 1998 E incluida en el single del mismo nombre Esta canción también la podemos encontrar en el álbum tributo For The Maces Y ha sido interpretada en varias de las giras de la banda Aleluya, canción lanzada en el año 2001 E incluida en el single de Lynx Y el soundtrack de Resident Evil Al igual que Stripped, ha sido parte de más de una gira de la banda Mine Hearts Brand, versión piano Y Give Me Deine Augen Lanzadas en el año 2012 Y bueno, evidentemente En el single de Mine Hearts Brand Furemich, Donaukindar, Halt, Rottersand, versión orquesta y Lisa Las cinco canciones forman parte del disco número dos de la edición especial de Lee Bates For Al Edad Y fueron lanzadas en el año 2009 Furemich 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 Mine Land y Vergis Uns Nicht Ambas lanzadas en el single Mine Land en el año 2011 De esta manera la única canción desconocida hasta el momento que se lanzó esta colección Era Lost Full Band Version La versión original de Lost fue incluida en Rise of Rise en el año 2005 Pero la versión de Roddy Tittin tiene un sonido más pesado Además de que cuenta con una letra un tanto diferente En mi opinión, esta versión se parece un poco más a la que tocaban en las giras Es así como se compone Roddy Tittin Por supuesto es una pieza que vale la pena tener En especial si no cuentas con ninguno de los singles antes mencionados Pero la verdad es que no es tan misterioso como su nombre pretende exponer Cada fan tiene conocimiento de la existencia de estas canciones Pero como lo dije antes Sirve perfectamente como referente para una persona que apenas se está acercando a la banda En fin Para verdaderas rarezas la banda debería lanzar Jetherlash, Beast, Schwarzesglas O cualquiera de esas canciones de sus inicios que solamente hemos escuchado en mala calidad O cualquier demo cuyo nombre conocemos pero no su sonido A pesar de todo Como ya lo dije Roddy Tittin es algo que vale o valdría la pena adquirir En el video anterior ya hablé de las diferencias que tienen Das Model y Donald Kindler en esta edición Así que vayan a verlo Como dato extra El álbum tiene un pequeño error al decir que el single Links fue lanzado en 1998 Pues como ya lo mencioné Este sencillo salió a la venta hasta el año 2001 Eso ha sido todo por el video de hoy Ya saben que si les gustó Pueden regalarme un like y compartirlo con sus amigos No duden en suscribirse a mi canal y seguirme en las redes sociales con los nombres que aparecen en pantalla Cuéntenme ¿Cuáles son sus canciones favoritas de Roddy Tittin? Y nos vemos en otra ocasión con un nuevo video Ya saben que mi nombre es Safe Noave Out ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!